...del estado de Sonora que estaban a cargo de proteger el bienestar de los niños. Ahora están acusados de, la verdad, a hacer cosas, quitárselos a sus padres. Lo hicieron de manera ilegal. También están implicados, José, médicos y parejas que deseaban adoptar. Raúl Torres está en la Ciudad de México con lo último de la investigación. Adelante, Raúl. Así es, Mari. José, la investigación comenzó el pasado 18 de marzo cuando la Procuraduría recibió una denuncia anónima. Según ella, a una mujer le habían robado y habían vendido a su bebé. La investigación encontró también que los presuntos traficantes de niños comenzaron a robarlos y a venderlos desde el año 2012. En lugar de salud y bienestar, en el Hospital de la Mujer de Hermosillo, Sonora, algunas mujeres encontraron el horror. Ahí, con engaños, les quitaron a sus bebés para venderlos. Se encargaban de identificar a las parejas que podían estar o que estaban dispuestas a entregar dinero a cambio de este bebé recién nacido. El procurador se refiere al abogado Manuel Hernández y a Vladimir Arzate, subdirector en la Procuraduría de la Defensa del Menor, quien presuntamente vendía a los bebés en lugar de protegerlos, en precios que iban de los 5 mil a 9 mil dólares. Se llevaba al bebé al registro civil para presentarlo como su hijo biológico. Y hay órdenes de captura en contra de los supuestos traficantes, que están prófugos. Cuatro matrimonios y una mujer fueron arrestados por la compra de cinco bebés. Para robarles a sus hijos, según la investigación, los presuntos criminales elegían a mujeres vulnerables. Algunas tenían problemas de drogas, otras vivían en extrema pobreza. Silvia Campos es campesina, le dio una entrevista a medios locales. Dijo que Ángel, su bebé, enfermó y lo dejó tres días en el hospital. Tuvo que trabajar para pagar las medicinas. Cuando regresó le dijeron ahí que se lo quitaron para darlo en adopción. Están en absoluto estado de indefensión y no hay quien denuncie. Esta activista asegura que lo peor es que hay casos de compra de niños, pero no es para adoptarlos. Que se puede dar también para tráfico de órganos. Las autoridades dieron a conocer que dos niñas y un niño fueron recuperados y ya los devolvieron a sus madres. La Procuraduría investiga nueve casos, sin embargo, dijeron que podrían ser hasta 13 y si los presuntos traficantes de niños son encontrados y juzgados, podrían alcanzar penas de 15 a 40 años de prisión. Con el garbo en el billar y el mejor equipo periodístico, la noticia no se detiene. Los espero todos los fines de semana para mantenerlos informados. Noticiero Telemundo fin de semana. A las 5.4 Centro. En Telemundo.